Amigos, vamos a empezar a hablar de muchas cosas que tenemos que hablar en estos momentos. Vemos, amigos, que el golpe del Congreso a Pedro Sánchez ha sido brutal. Y, además, la decisión final del señor Edmundo González de venir a España y esa trampa mortal que le había puesto Maduro y Zapatero, pues le ha salido como un efecto boomerang a Pedro Sánchez. Y es que Pedro Sánchez, amigos, está ya recurrido, ya está metido en ese búnker, en el búnker de la Moncloa. Solo está en ese búnker con sus pocos fieles, ya no confía ni siquiera en Ábalos, como les contamos ayer. Ha tenido que atraer a los pepiños boys a ver si es capaz de sacar esto adelante. Está con la operación Moncloa para acabar con el juez Peinado, pero lo cierto es que es un presidente acabado. Me dicen ustedes, ¿por qué no sale Pedro Sánchez? Un presidente que no puede legislar, que no tiene el apoyo del Parlamento, que tiene a la mujer imputada, al hermano imputado. En cualquier lugar hubiera caído. Pero es que la decisión de Junts lo ha dicho abiertamente a Sánchez. No te vamos a aprobar la senda de déficit. Por lo tanto, no va a haber presupuestos. Los últimos presupuestos de Sánchez se aprobaron en el año 22, que se aprobaron los del año 23. Vamos a estar sin presupuestos el 2024 y el 2025. Esto es imposible en democracia, amigos. Y es que Sánchez está en un periodo ya de grave deterioro. Ya deja de hablar de bulos y de fango. Ya ha dejado. Ya no hay bulos ni fango sobre Begoña Gómez. Porque cualquiera que se lo dice se ríe en su cara. Y es que, amigos, ya no pasa por el Senado. Con cuentagotas pasa por el Congreso de los Diputados. Y lo único que le queda es irse de viaje. Porque ni siquiera puede pasear por la calle. Es el famoso búnker de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes de la película El hundimiento? Donde Hitler ya mandaba sus divisiones que no existían. Y ya no se fiaba de nadie. Eso pasa ya con Sánchez. El golpe mortal contra Sánchez ha sido el no poder controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como él quería controlarlo. Que, ojo, tiene su parte de poder. Pero con que solo haya un ápice de libertad, existe la posibilidad de que el Estado de Derecho se aplique. Y que se acabe con toda, con toda su farfulla. Y es que, amigos, es el momento de hablar de la Semana Negra de Pedro Sánchez. Sin presupuestos. Sin senda de déficit que le obliga Europa. Recluido la Moncloa. Cada día más nervioso. A grito pelado con sus ministros, con Bolaños, con Álvarez. Le obliga a Maduro a traerse a Edmundo González. Y en una operación que ha sido desastrosa para el propio Sánchez. Ya que el Congreso ha reconocido que Edmundo González es el legítimo presidente de Venezuela. Y Maduro está a Quetrina. Y Zapatero está a Quetrina. Sánchez no sabe por dónde salir. Solo le queda ya la farfulla de la ultraderecha y poco más. En breve habrá nuevas pruebas contra él. Las pruebas contra él y contra su mujer. Las pruebas que están llegando a Juez Peinado, amigos. Dejan a las claras que el caso Begoña Gómez tiene que ir para adelante. Y su operación de utilizar al fiscal general de Estado y a los fiscalillos para atacar al señor Peinado. Es una operación a la desesperada. En definitiva, amigos. El tiempo del sátrapa se acaba. Está atrapado en su búnker. Y en Moncloa es un hombre directamente acorralado. Eso sí, su locura no tiene límites. Porque ya dijo abiertamente que gobernaría sin parlamento. Que gobernaría sin Estado de Derecho. Sin poder judicial. Lo ha dicho él, no lo digo yo. Por lo tanto, un tipo loco y psicópata es todavía muy peligroso. Es como un jabalí, amigos, herido. Y Sánchez en estos momentos es herido. Está herido. Es el momento de arrematarle con una moción de censura que le tumbe para siempre. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.